La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Discos en base es otra cosa Aunque usted no lo crea Música de barrios para latinos Dices que me quieres, dices que me amas Yo nunca pensaba que tú me engañabas Dices que me quieres, dices que me amas Yo nunca pensaba que tú me engañabas Dices que me quieres, dices que me amas Yo nunca pensaba que tú me engañabas Dices que me quieres, dices que me amas Yo nunca pensaba que tú me engañabas Música de barrio Por eso te digo que eres vanidosa Mujer detención a pagar por tu traición Por eso te digo que eres vanidosa Mujer detención a pagar por tu traición Música, audio e iluminación Por eso te digo que eres vanidosa Mujer detención a pagar por tu traición Por eso te digo que eres vanidosa Mujer detención a pagar por tu traición Música, audio e iluminación Música, audio e iluminación Yo nunca pensaba, que tú me engañabas Dices que me quieres, dices que me amas Yo nunca pensaba, que tú me engañabas Por eso te digo que eres validosa Mujer pretensas, pagarás por tu traición Por eso te digo que eres validosa Mujer pretensas, pagarás por tu traición Música, música, música Por eso te digo que eres validosa Mujer pretensas, pagarás por tu traición Por eso te digo que eres validosa Mujer pretensas, pagarás por tu traición ¡Siempre pa' arriba! Discos en base, es... ¡Otra cosa! ¡Siempre pa' arriba!